Nací en el año 1830. Heredero de una considerable fortuna y dotado por añadidura de excelentes prendas. De natural dirigente, afanoso por granjearme el respeto de los más sabios y buenos de mis semejantes. Tenía pues, plenamente garantizado, como cualquiera podía haber supuesto, un futuro honorable y distinguido. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando alcancé los años de la reflexión y empecé a mirar a mi alrededor y a hacer balance de mi progreso y mi posición en el mundo, estaba ya comprometido en una profunda noticidad de la vida. ¡Gracias! 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 Hacía bastante tiempo que había preparado mi pintura. Compré de una vez a una firma mayorista de productos químicos una importante cantidad de cierta sal de la que yo sabía por mis experimentos que era el último ingrediente requerido. ¡Gracias! Y a altas horas de una maldita noche, mezcleros elementos, observé en mi vaso cómo humeaban y herían y cuando la ebullición se hubo visitado, en un arranque de coraje, me trabé la cocina. ¡Gracias! 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 Me sobreviñeron los más atroces dolores, un triturar de huesos, un anáuseo mortal y un horror de espíritu que ni en la hora del nacimiento ni en el de la muerte podía ser mayor. Luego, esa agonía empezó a calmarse. Y pronto me recobré, como el que sale de una grave enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo, y por su misma novedad, increíblemente dulce. Me sentí más joven, más ligero, más feliz en cuanto al cuerpo, en cuyo interior era yo consciente de una embriadora temeridad, de un salvaje torrente de sensuales imágenes que se remolinaban salvajemente en mi imaginación, una disolución de los vínculos de la obligación, una desconocida, aunque no inocente, libertad del alma. Desde el primer aliento de esta nueva vida, me supe más perverso, diez veces más perverso, un esclavo vendido a mi mal original. Y aquel pensamiento que en aquel instante me reconfortó y deleitó como el vino. Extendí mis manos, exultante por la frescura de aquellas sensaciones, y en el acto de mi cuantada, porque había menguado de esta vida. y en el acto de mi cuantada, muchas gracias, señor presidente, y para él se reaccionar y darle al corazón. Y hacia él, qué haces con el corazón para siempre y darle a mi mal desirable. Y hacia de ti, hacia allá, la razón, es una y hacia la contaminación que no recuerda, que he hecho con el corazón. Y hacia dónde está feliz. y hacia allá. Y hacia atrás, y al corazón, y hacia allá, y hacia allá, y hacia allá, y hacia allá, ¡Gracias! 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 Declaro al menos ante Dios que ningún hombre moralmente sano podría haber sido reo de semejante crimen por tan niña provocación y que golpeé con la misma falta de juicio con que pudiera romper un niño enfermo su juguete. Con un arrebato de júbilo papuleé al indefenso cuerpo saboreando con dedeite cada golpe. Y sólo cuando en la cumbre de mi delirio empecé a notar señales de fatiga. Me sobrecogió súbitamente el corazón un frío estremecimiento de terror. Al dispersarse aquella niebla me di cuenta de que mi vida estaba perdida y huí de la escena de aquellos sucesos gloteándome y temblando al mismo tiempo. Satisfecha y estimulaba mi ansia de mal. Y más que nunca arraigaba mi amor a la vida. Corría a la casa en el sojo para redoblar seguridad, destruir mis papeles. Y luego salí a la calle, alumbrada por los panoles, con el alma presa del mismo y dividido éxtasis, refocilándome en mi crimen, planeando todo un tratamiento de otros y sin embargo acelerando la marcha al tiempo que ponía mis cinco sentidos al acecho de los pasos del vengador. Haru tenía una canción en sus labios mientras mezclaró la drogada que le vio brindando fríjido. Y además se le dio en elисл Apenas habían se disipado las agonías de la transformación, cuando ya estaba Henry y el postrado de rodillas, con un torrente de lágrimas de gratitud y remordimiento, alabando a Dios con sus manos entre las alas. Rasgóse de arriba bajo la luz el dedo del auto en su frente y contemplé la totalidad de mi vida. Solo merecezco un colosso de esfuerzo. Igual que un atleta y solo bajo el inmediato estímulo de la droga. Puede conservar mi aspecto de Jekyll. A cualquier hora del día o de la noche le podía saltar entre monitor y escalofrío, sobre todo si me dormía o incluso si me amadorraba por unos momentos en mi sillón. Y luego despertaba en María Belén con la vista de Jekyll. Música 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 Ha transcurrido aproximadamente una semana y ahora estoy acabando la presente confesión bajo la influencia de la última dosis de droga. Es después, si no sobreviene un milagro, el último instante en que Henry Jekyll puede pensar sus pensamientos sobre su propia paz en el espejo. ¿Morirá Jaime en el patínulo? ¿O llegará a tener en el último instante el valor de liberarse de sí mismo? Dios lo sabe. A mí me trae sin cuidado. Esa no es mi historia. Esta es la verdadera orden y muerte. Y lo que venga después, me confirme a otro que no soy yo. Aquí pues, mientras dejo la pluma y procedo a sellar mi confesión, a la vida del desdichado Henry Jekyll. Pongo fe. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.